Pura autoridad de Durango De agua eres y yo me voy No digas nada, todo acabó Mi equipaje es el dolor Que por amarte me llevo amor De agua tienes el corazón De agua eres me duele partir No valoraste lo que yo te di De agua eres para que seguir Me condenaste a no ser feliz De agua eres y voy a sufrir Y no maldigo que te conocí De agua eres y vení de ti Y hoy te digo y vuelvo a decir De agua eres De agua eres y yo me voy No digas nada, todo acabó Mi equipaje es el dolor Que por amarte me llevo amor De agua tienes el corazón De agua eres me duele partir No valoraste lo que yo te di De agua eres para que seguir Me condenaste a no ser feliz De agua eres y voy a sufrir Y no maldigo que te conocí De agua eres y vení de ti Y hoy te digo y vuelvo a decir De agua eres Me dejaste abrazado de un poste Esperándote 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 y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina A tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa, después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina A la cita Tampoco fue tirada Comenzamos Me dijo su nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro Me envidia aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya lo sigas Me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Chiquitita ¿Dónde estabas mamacita? Conversamos Me dijo su nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro Me envidia aquel hombre Cantinero Otra copa no sirve Ya lo sigas Me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Para ti Autoridad Autoridad De Durango Cuando vi Tu sonrisa Supe que Estaría junto a ti Juntos por siempre Cuando me acerqué A salir yo te invité Me dijiste que jamás Volverías a amar Él te hizo daño Y también te engañó Pero deja mostrarte Que ese no soy yo Es difícil volver a confiar Hazlo y te enseñaré a amar Nunca te haré llorar Nunca te voy a engañar Prefiero morir Que vivir sin ti Te daré mi ser Siempre seré fiel Nunca te haré llorar Nunca te voy a engañar Prefiero morir Que vivir sin ti Te daré mi ser Siempre seré fiel Corazón Corazón Todo se ve un poco mejor Podrías querer Como yo te quiero a ti Nena nunca sientas temor Nena nunca sientas temor De mostrar tus sentimientos El dolor y sufrimiento Marcaron tu corazón Él te hizo daño Y también te engañó Pero deja mostrarte Que ese no soy yo Es difícil volver a confiar Hazlo y te enseñaré a amar Nunca te haré llorar Nunca te voy a engañar Prefiero morir Que vivir sin ti Te daré mi ser Siempre seré fiel Nunca te haré llorar Nunca te voy a engañar Prefiero morir Que vivir sin ti Te daré mi ser Siempre seré fiel Música 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 Mis amigos no comprenden Cómo pude enamorarme de ti Dicen que de gracias a mi suerte Por tenerte y por perderte para siempre Marcho guardo la esperanza De que vuelvas otra vez junto a mi Y que me concedas la revancha Para nunca más dejarte y hacerte feliz Amarte es un castigo Que tortura y que me mata Me has hecho tanta falta Como el aire que respiro Como el agua Amarte es un castigo Y lo llevo aquí en mi pecho Ya bastante mal me has hecho Tu venganza se ha cumplido Amor lo siento Perdóname Perdóname Autoridad De Durango Música 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 He tratado de olvidarte Y arrancarte y arrancarte para siempre de mi Y no soy capaz por más que intento Sueño con volver a verte Y hacerte feliz Amarte es un castigo Amarte es un castigo Que tortura y que me mata Me has hecho tanta falta Como el aire que respiro Como el agua Amarte es un castigo Y lo llevo aquí en mi pecho Ya bastante mal me has hecho Tu venganza se ha cumplido Amor lo siento Perdóname Perdóname Amor Amor lo siento Amor lo siento Y de tu pañuelo al río Para mirarlo Como se hundía Era el último recuerdo De tu cariño De tu cariño Que yo Tenía Se fue Yendo despacito Como tu amor En el río Un día A la playa Al fin Me lo volverá Pero yo sé bien Que nunca Jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Música 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 Se fue Yendo despacito Como tu amor En el río En el río Un día A la playa Al fin Me lo volverá Pero yo sé bien Que nunca Jamás Pude ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Música Música Que me vuelve loco Despertar en tu mirar Que me lleva poco a poco A tocar el mar Con tus ojos lindos Que reflejan manantial Por ti yo estoy perdido Música 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 Por hojas de amor Me provocas poco a poco Siento el dolor Imposible intentar parar la tentación Con tu cuerpo siento Que voy a tocar el sol Chiquita Linda Tu figura mujer Me hace estremecer Si tú te me acercas mujer Loco me voy a volver Música Música Autoridad Música De blanco Música Música Si tú te me acercas mujer Música 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 Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás No hallarás No hallarás ni un recuerdo de mi Ni tendrás más amores conmigo Música Música No volveré Música 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 A orillas del río Bravo en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Yo volteé si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Hoy y siempre para ti Autoridad De Durango Siento tristeza en el alma Saberte tan lejos que ausentas de mí Siento un nudo en la garganta No poder mirarte, feliz sonreír Sufro al tener que aceptarte Tan solo a escondidas Y así no es vivir Que tarde te he conocido No debo quererte, mejor es morir Si el tiempo me volviera Su camino atrás Y así yo te hubiera conocido a ti Todo mi amor yo te daría fin De noche y de día De noche y de día a ti Y nada más Siento tristeza en el alma Saberte tan lejos que ausentas de mí Siento un nudo en la garganta No poder mirarte, feliz sonreír Sufro al tener que aceptarte Tan solo a escondidas Y así no es vivir Que tarde te he conocido No debo quererte, mejor es morir Si el tiempo me volviera Si el tiempo me volviera Su camino atrás Y así yo te hubiera conocido a ti Todo mi amor yo te daría fin De noche y de día De noche y de día a ti Y nada más Que tarde te he conocido a ti Que me perdonen las placas Que me perdonen las placas Por no cantarles ahora Pero mi canción va toda Pero mi canción va toda Todita para las gordas Más no se hagan ilusiones Más no se hagan ilusiones Las gorditas soy presentes Porque a las que me refiero Porque a las que me refiero Son gorditas diferentes Le canto a las gordas Le canto a las gordas A las gordas de frijoles Le canto a las gordas A las gordas de manteca Le canto a las gordas Las gordas de dicharrón Le canto a las gordas A las gordas de maíz Que me perdonen las flacas, que me perdonen las flacas por no cantarles ahora Pero mi canción va toda, pero mi canción va toda, todita para las gordas Más no se hagan ilusiones, más no se hagan ilusiones, las gorditas son presentes Porque a las que me refiero, porque a las que me refiero son gorditas diferentes Le canto a las gordas, a las gordas de frijoles, le canto a las gordas, a las gordas de manteca Le canto a las gordas, las gordas de chicharrón, le canto a las gordas, a las gordas de maíz ¡Suéntale, BGV! ¡Pura Autoridad de Durango! Le canto a las gordas, a las gordas de frijoles, le canto a las gordas, a las gordas de manteca Le canto a las gordas, las gordas de chicharrón, le canto a las gordas, a las gordas de maíz Hola, ¿cómo estás, mi amor? Autoridad de Durán Hola, ¿cómo estás, mi amor? Te juro que este encuentro no me lo esperaba Háblame, que el viento te alcanzó O si fue el pasado, que no lo olvidarás Qué bueno que ya estás de nuevo aquí Tú sabes qué alegría me da verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió perderte Cuéntame, cuéntame si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar para toda la vida Cuéntame y dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió perderte No sabes cuánto me dolió perderte Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame y dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar, mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida Cuéntame y dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar, mi amor Que te vas a quedar para toda la vida Cuéntame y dime que no te irás, mi amor Señores, pido permiso a cantar este corrido Lo que le pasó a un truquero en la sierra de Sardillo Al cruzar la guardarrayía de Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven el truquero levantó Le pregunto por su nombre y que qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia que ya esperaba y llegaba ¡Pura autoridad de Durango, primo! Cuando pasas esas curvas maneja muy con cuidado Son curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo Ves aquellas lucecitas que se divisan allá Es el rancho de mis padres, ahí me voy a bajar Ven acércate a mi lado para darte una acariciada Cuando venga de regreso te levanto de pasada A los tres o cuatro días el truquero regresó Se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó Señor pa, se le va adentro, déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca hace un año que murió Hace un año en estas fechas, en esas curvas chocó Alcanzó a salir del carro y un poquito caminó Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza Haciendo siempre el intento de llegar ya a su casa Ya con esta me despidó, es tesora, historia cierta Lo que le pasó a un troquero que le dio raíz a una puerta De lo que le pasó a una puerta